¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo? Vean chicas lo que preparamos hoy. Preparamos unas chips cortadas en lámina. ¿Por qué cortadas en lámina? Pues simplemente para que estén súper delgaditas y poderlas hacer así doraditas o fritas como ustedes digan. Y aquí preparamos un guacamole, ¿ok? Este guacamole pues ya hace rato que lo preparamos también. Ya saben que se va poniendo negro. No sé cuál sea la razón. No, porque se pone negro. Pero bueno, este guacamole nada más son dos aguacates. Dos aguacates con una poquita de cebolla morada picada muy finamente nomás para que le dé sabor y una poquita de sal. Y esto es lo que son las de estas. O hagan de cuenta que en lugar de que agarren ustedes unas tortillas de chips pues van a agarrar lo que son las láminas de papas cortadas así doraditas como si fueran chips para que ustedes se las coman así. Súper sencillos y fáciles de preparar, chicas. Deliciosas. Sencillas y rápidas. Estas son dos papas medianas, ¿ok? Estas son dos papas medianas. Si ustedes quieren probar con una papa, pues que sea una papa grande. No necesitan dos papas medianas. Con una papa grande está bien. No necesitan dos papas medianas. Yo porque pues son dos papas medianas que yo tenía ahí y dije las voy a utilizar para eso. Ahora, les quiero mostrar aquí, chicas. Miren, aquí estamos en la air fry. Estamos preparando esto. Vean, chicos. Vamos a revolverlas. Achis, achis. Vamos a revolverlas. Ay, no quiero que se... Es que... Espérenme, espérenme tantito porque como estoy aquí que si lo pongo junto al guante, se va a des. Entonces, miren dónde está. Ahorita, esta ya es la tercera tanda que hago, chicas. Este es un super snack saludable, chicas. Saludable. 100% saludable. Estas son manzanas que las partimos así como en gajos, se podría decir. No sé cómo le podrían llamar ustedes, pero yo digo en gajos. Y las puse en la air fry. Tienen una poquita de monk fruit, monkey fruit o monk fruit, como ustedes le digan, que es azúcar, que ya les he mostrado el azúcar que yo uso. Y tiene canela. Entonces, para un snack, esto está súper delicioso, chicas. Para un dessert que ustedes digan, no quiero engordar, quiero comer algo dulce, pero que sea saludable, algo que me guste, pues, ¿qué tal esto? Esto les va a caer súper bien, chicas, sinceramente. Aparte de que el azúcar que yo uso, les he comentado una y mil veces que no hay problema que los diabéticos también la pueden usar. Es un azúcar súper saludable, chicas. Entonces, es por esas razones que yo la uso. Por esa razón yo no uso la otra azúcar. Entonces, vean, así están quedando. No más que las estoy haciendo así, porque ahorita las hice shake it. Ahorita. Y como que no se movieron muy bien, entonces dije, las voy a mover con la cuchara. Pues, le digo ya, este es, a ver, hice una. Déjenme acordarme bien. Una, la primera. Sí, esta es la tercera tanda que hago. Porque se las están comiendo y no me dejan ni terminar y yo quiero llevar para mi lonche. Y no me dejan ni siquiera terminarlas. El chato vino y se comió. Se llevó todas las que ya estaban listas. Dije, de ahí voy a empacar para mi lonche. No, nada que ver, chicas. Nada que ver. Desde vino, se las llevó todas las que quedaban ahí. Entonces, ahí vamos a esperar otro poquito de tiempo, nada más, chicas. Vamos a esperar. Aquí las puse ahorita, vean cómo quedó el traste. Limpio quedó ahí, porque ya no hay ninguna. Luego vino mi hija y se llevó las otras también. Unas poquititas que quedaban aquí. Entonces, ya estoy con la tercera tanda, a ver si ahora puedo guardar para mi lonche. Pero esto es, chicas, para que ustedes lo preparen. Es un snack súper saludable, súper fácil y rápido de preparar lo que es esto, esto y lo que les acabo ahorita de enseñar. ¿Ok? Así que ahí les dejo el tip. No les voy a hacer el video tan largo para que no se enfaden. Pero ahí les dejo el tip, ¿ok? Y pues de esto, de esto también, chicas. Ahí les dejo el tip de esto. Ya les dije cómo las preparé y qué es lo que tiene, ¿ok? Así que bye, chicas. Cuídense mucho. Las quiero mucho. Gracias por todo. Y compártanme este video, por favor. Thank you.